Channik en fórmula con Channik Berman La periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas Channik, con su estilo único, nos hace reír, cantar y hasta llorar Channik en fórmula con lo mejor, lo último y lo más picante del espectáculo Channik en fórmula con Channik Berman Hola, qué tal, qué gusto saludarlos como todos los días, de lunes a domingo y muchísimas gracias por acompañarnos, hoy está aquí conmigo mi querido Channik Berman Hola Channik Berman, qué tal güera, cómo estabas, qué tal, feliz, contenta Iba a conducir con nosotros mi preciosa diseñadora muy mexicana, Vero Solís que ustedes todos la conocen porque va mucho a hoy, viste mucho a Cintia Obrías y mi querida Vero Solís tiene esta marca preciosa que se llama Josefina Vero Solís ¿Cómo estás? Gracias Channik, feliz, no, mira qué padre, ¿dónde estoy? Ya aquí sentada, nunca lo esperé A ver si me sirve tanto ver tu programa, a ver si me ha servido de algo y he aprendido algo, ¿no? No, seguro que sí, seguro que sí Seguro que sí, entre gritos y sombrerazos Oigan, bueno, pues así suena la canción, supuestamente, que acaba de grabar Juan Gabriel ahora que Juan Gabriel lo trajiste con la Ouija Ya ves que dice Joaquín Muñoz y varias personas de que ya revivió, que se va a presentar públicamente después del 16 de diciembre Sí, ya con López Obrador Lo único que le pedimos que nos haga el 24 del 31 porque se nos acaban las vacaciones Sí, claro O el día 2, el día de la Virgencita de Guadalupe Vamos a ver Que estás conmigo, con una más Que soy el capricho, una aventura, tu error Que solo busco, que tú me calmes, mi soledad Ya no ves Bueno, pues esta canción se la mandó Joaquín Muñoz a Marta Figueroa que dudaba de que va a... De que está vivo, ¿no? Juan Gabriel Oye, Shenick, pero esto lo grabó recientemente o es una canción inédita que tenía por ahí guardada Joaquín Muñoz en algún cajón Pues vamos a oír qué es lo que le dijo Juan Gabriel a Joaquín Muñoz Ay, me espantaste A ver, ¿qué es lo que le dijo Juan Gabriel felicitando a Joaquín Muñoz por su libro? Vamos a verlo Joaquín, quiero desearte mucho éxito en la presentación de tu libro en esta tarde Con muchísimo cariño y respeto, con los mejores de mis deseos Bueno, pues sí se oye como la voz de Juan Gabriel Y a mí sí me han hecho dudar, ¿eh? No sé por qué yo hay momentos donde digo, ay Dios mío Pues mira, lo que dice Joaquín Sí Es que él dijo que ya estaba harto y que se quería desaparecer y que lo decía cada programa y que de repente se desapareció y que luego va a aparecer No sé si será, pero David Tamez es que es el ex productor audiovisual de Juan Gabriel Que él sí fue su productor Esto es lo que dice, vamos a ver Hay muchos dobles, ¿no? O sea que tanto cantan igual como hablan igual, ¿no? Yo conozco a uno que para mí, y tengo entendido que es el oficial, es Jaime Varela Que canta igualito, ¿no? Y habla hasta ronco como igualito O sea, imitar la voz de Juan Gabriel es muy sencillo para los que son profesionales en cuanto a imitadores Para mí es un doble, ¿no? No hay más, o sea, ¿por qué audio? ¿Por qué no le mando el video? Pues ya diría que todo es más fácil, ¿no? Y aún así con el video puede ser Varela o puede ser, hay un montón, ¿no? Híjole, pues no hay necesidad de fingir muerte, ¿no? Simplemente señores me retiro, ¿no? Del medio, voy a descansar, no hace público y ya, no pasa nada No tendría como hacer todo este rollo, ¿no? Y desfraudar a los fans Pueden ser dos cosas, ¿no? Porque si te fijas el audio no dice fechas Este señor siempre ha sido escritor, ¿no? Porque lo que, en la primera grabación que yo escuché Fue que le comenta de, de, que Suerte mañana en tu presentación del libro, ¿no? Pues sí, pero eso pudo haber sido hace años, ¿no? Ahora, dos Alberto nunca se comunica por audio O sea, toda su vida ha sido por correo En la vida nos ha mandado una, o nos mandó a nosotros un audio Como porque a este señor le va a mandar un audio O sea, es ilógico No es más publicidad para el libro de este señor que el 15 de diciembre Mira, Shani, como en toda reata hay dos puntas, ¿no? Una punta es que, mira, ojalá y que Juan Gabriel estuviera vivo, ¿no? Ojalá, bueno, es muy fácil Ellos dijeron que después del 16 de diciembre Ajá Entonces ya faltan 17 días Sí, para llegar a saberlo ¿Pero quieres ver lo que dijo su hijo? ¿De quién? ¿De Juan Gabriel? De Juan Gabriel ¿Cuál de todos iba? Jan, Jan Aguilera El que se parece mucho a él, ¿no? ¿O no? No, pues ninguno es hijo biológico Pero el que canta como se parece mucho Ay, bueno, fuera que cantar Que alguno sacara el talento Se operan para parecerse él Pero sus verdaderos hijos no cantan O sea, los que él adoptó Los que él presentó a todo el mundo No cantan Y bueno, esto es lo que dijo Jan Aguilera Es ridículo todo Pero al menos están hablando de él Y ahí está su memoria Siempre viviendo Aunque es dramático Aunque es algo que es muy ridículo Pero no, que al menos lo recuerden Y que hablen de él Porque no está vivo Pero va a vivir por siempre Pues es difícil que no me lastimen Pero yo tengo que tener esa fuerza No me gusta pensar que así puede ser la gente En este mundo así O que dicen que son fans de mi papá Pero también se comporten así Pero ahí vamos O sea, la gente es la gente Hay amor y hay de todos Entonces yo tengo que ir Bueno, pues esto dijo Jan Aguilera Y que por lo menos están hablando de él Lo cual yo también estoy de acuerdo Pero la verdadera declaración Que me dejó a mí fría y helada ¿Cuál, Shani? Es la de Alfredo Adame Que va a levantar una denuncia Contra Susan Quintana Porque ella en su casa en Jalisco Porque él fue Sí, sí, sí Varias veces a ver a Jalisco La que ligó en el Iba a decir en el table No, la que ligó en el Facebook En el Facebook Sí, en los ligues En estas cosas de cuentos Sí, no, no Pero lo que me llamó la atención Es que dice Alfredo Adame Que Susan Quintana Tiene encerrada En su casa A su propia hija Bajo llave Porque sufre de Asperger Y que le mal Le avienta una pizza Como si fuera perro Y que le va a llamar al DIF No sé Es que no ha ido la declaración De Adame A ver, vamos a ver Vengo a presentar Una denuncia penal En contra de la señora Susana Quintero Preciado Quintana Preciado Perdón Susana Quintana Preciado Este Pues por conductas inapropiadas Que consideran Los señores abogados Que pues son Este Motivo de un delito ¿No? De delitos No porque hay Hay un sigilo Para todo esto Hay una investigación Se va a abrir Obviamente Ahorita se presenta la denuncia Y este Y entonces Pues ya le corresponde A la procuraduría Darle seguimiento La conducta delictiva De esta persona Que de repente Pues empezaron a salir Este Cuestiones Y empezaron a salir audios Y empezaron a salir informaciones Que Y además que yo Este Pues contraté una persona Allá en Guadalajara Para que Le diera seguimiento Investigaciones Y pues salieron Muchas cosas muy Muy negras ¿No? Y muy oscuras Y a qué venía esta señora conmigo Para qué me contactó Pues podría ser una extorsión Podría ser incluso un secuestro Podría ser un chantaje Podría ser este Un robo Bueno pues ahora le toca Le tocará a ella Venir aquí a la Ciudad de México A contestar todo esto Viene otra demanda Que es la civil Donde bueno Vienen otras cosas Lo que es el daño moral Lo único que sí También les quiero decir Es que Se va a dar vista Al DIF estatal O al DIF nacional A derechos humanos La señora Quintana Tiene una hija de 18 años Y se las dejaba Y se las dejaba en el refrigerador Y era lo que la niña comía Y la niña no salía de su cuarto Este Los cinco días Entonces pues no entiendo Yo le reclamé eso Y este Incluso cuando Pues ya formalicé la relación Le dije No pues te la traes a vivir Con nosotros Yo la estuve Estuve tratando De que la metiera A clases de inglés A mí me hizo mucho daño emocional Mucho daño moral Mucho daño patrimonial Incluso Pero Este Eso no es lo importante Lo importante Es que En la vida de esta señora Hay una niña Que tiene una discapacidad Y que la señora Tiene la costumbre De meter hombres a su casa Entrenadores de gimnasio Gente de los tianguis Desconocidos Ahí Alfredo No, 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 no Qué cosa Bueno, lo que yo sí puedo decir Es Que Qué triste para la niña Si esto es cierto Pero a final de cuentas Qué pitos toca Con todo respeto Alfredo Adame Procede o no procede esto O sea que venga de Adame Porque esto tendría que venir Del papá De la niña No de él Sí, sí, sí O de alguna institución De derechos humanos El papá obviamente se deslindó Porque cuando vino ella aquí Nos dijo que el papá No le daba nada Y no veía a la hija Yo creo que tiene mucho rencor Porque le dijo Que lo tenía chiquito Ahora la demandó Por daño moral Yo no sé Pero ¿Por qué? Pero una patrimonial Que le quitó Alguna casa Con los dineros Pero también está viendo Que la mujer Con todo respeto Ya ni a las tres cuadras Dice Está medio que sacó Nos tenemos que ir a un corte Ya volvemos Ya llegó Luis de Llano Bueno, lo primero Que quiero saludar Es a Luis de Llano Que lo quiero tanto Que es un ícono De la música De las novelas rockeras De las estrellas De las estrellas Creador de agrupaciones Creador de timbiriche Hasta de políticos ahora De cabal Bueno, no se os ha decidido No sé si no me eches la culpa Gracias por estar aquí con nosotros Gracias por la invitación Luis de Llano Y antes de empezar a entrevistarte Quiero nada más darle las gracias Mira que divino Está mi jaguar Traes un gatote Miren Es un jaguar, ¿verdad? No, es un gato Mi blusa que es negra Con un jaguar Digamos que es una Es una Es una Son unos ojotes Un felino Un felino Luis de Llano Unos ojotes Ojos verdes Es que no es una cugar Es un jaguar Es porque soy cugar Exacto No con tus esmeraldas Shani No manches Este pues Nada son esmeraldas Pero este es De mi amigo Fernando Y estas Increíbles Me encantaron Te los estaba viendo Están Unos mayates Muy bonitos Una diseñadora Que se me acaba de olvidar Ahorita su nombre Pero que Yo también tengo una pieza De esa diseñadora Mexicana también Que aparte ¿Te acuerdas de su nombre? No Pero ahorita lo voy a Bueno, pero les quiero Pero les quiero hablar Realmente de la blusa Que es de Como saben Yo siempre compro ya Por Instagram Es de Pink Vintage Guión bajo Bandage Pink Vintage Bandage Y el Whatsapp Porque ellos están En Zapopan, Jalisco Pero todo te llega En un día Es impresionante Es el Whatsapp De Pink Vintage Quión bajo Bandage Es 3320 80 96 04 3320 80 96 04 Muchísimas gracias Amo de verdad Mi blusa Muy bonita O sea Me enamoré La vi Y me enamoré Bueno Y ahora sí Mi querido Luis De Llano Entonces Este libro Que nos vienes a presentar Que se llama El Orbix Mira Mira tú ¿Tú te acuerdas Hace dos años Te vine a presentar Mi primer libro Que se llamaba Expedientes Pop Que hablaba de toda mi vida Mi historia Mi familia Mi mamá Mi hermana Mi abuela Toda la historia La televisión mexicana Los grupos Y todo Y fue hace dos años Entonces decidí este año Que iba yo a cambiar de línea ¿No? Quería yo meterme a hacer Una novela más futurista Entonces pude De alguna forma Juntar una serie de ideas Y entonces hice una Una novela Ciencia ficción Ciencia fusión Dice ¿Qué es eso de ciencia fusión? Sí Pues la fantasía De la tecnología Entonces me dediqué A investigar muchos datos Muchos términos Muchas cosas Y me posicioné en primero El primer capítulo Es en el año 2035 Cuando estoy despertando ¿2035? 2035 ¿Estarías cumpliendo cuántos años? Bueno Ahí viene la cosa Ah, ok Que estoy soñando Y de repente Despierta de mi sueño Y quiero prender la tele Y la prende Y ya está programada Porque ya me está leyendo La tele a mí Y cuando se prende la tele Sale un rayo láser De la tele Lee mi retina Y sabe cuál es mi estado de ánimo Como todos los aparatos inteligentes ¿Y qué necesitas ver? Si la serie de narcos Entonces te da Todas las cientos Y cientos de series Que hay de streaming ¿No? Eso Pero resulta que De repente me doy cuenta Que es un sueño Que estoy viviendo Porque me estoy despertando De repente vuelvo a dormir Y cuando despierto La siguiente es 2045 Que estoy cumpliendo 100 años 2045 2045 Entonces Pero estoy igualito Porque ya la ciencia La tecnología La medicina Hace que nos veamos Claro Exactamente Bueno Y ahí empieza mi aventura De un día que me voy De aventura De recibir A ver mi cumpleaños Pero me voy a un lugar Donde me ponen un aparato Que se llama el Orbix Y el Orbix En sí es un chip intercutáneo También que te pone Entonces te vuelves tu propio ¿Por dónde te lo ponen? Perdón Pues por aquí Por acá Bueno No es de los otros No es impositorio No Pero lo que tiene Es interesante Que es un juego No es un videojuego Es un vidajuego Tú estás jugando Con tu vida Y puedes viajar Por diferentes eras Y décadas De tu vida Y estás tú Siendo presente En forma virtual Entonces el Orbix A mí me narra Y tengo unos lentes especiales No como estos Que hacen fast forward Rewind Play stop Lo que tú quieras Y voy pasando De los 30 A los 40 A los 50 A los 60 A los 70 Bueno te voy a Te voy a interrumpir Para decirte nada más Mi hija Que es subdirectora De Google México Y directora comercial De YouTube Este Me dijo Que están a punto De salir unos lentes Que por ejemplo Ya ellos te van a dirigir En cómo operar a alguien Ah vaya Para la ciencia médica Para la ciencia médica Y también Para que Te vayan diciendo Te van a ir diciendo Que te habla alguien Por teléfono Pero por importancia Te va a decir Ahorita no puedes tomar Esta llamada Porque ahorita Lo que tienes que fijarte Ay que bueno Porque los bancos No hombre No ya no habrá bancos Para entonces Demasiada dirección Tienes razón Mira yo Todo lo que estoy basando Este libro Entonces esto que tú dices De los lentes Está haciendo Cosas que ya existen O que vienen Y mi interpretación Lo que pasa es que Le puse también Mi propia terminología Pero aquí tú puedes Viajar al pasado Viajar al presente Tengo un capítulo Con mi papá Que lloro Cuando lo leo Porque estoy con él Pero él no me puede ver A mí Yo lo puedo ver a él Yo puedo ver Lo que está existiendo Lo mismo estoy con los Beatles A que tú sí los llegaste Yo los llegué a ver A un estadio en Houston Y nunca los pude escuchar Del griterío O sea ¿No oíste las canciones? No No pude ver nada Era un grito De todas las mujeres Pero aquí yo tengo La suerte De aparecer con Ed Sullivan En el día del ensayo general Del programa Primer programa Que hicieron En Nueva York ¿Eso es en tu imaginación O en la verdad? Pues no No imaginas El libro Es una novela La verdad Es la verdad Pues hay cosas Que son verdad Porque son cosas Que existen Pero en la novela Me da la libertad De inventar Todo lo que quiero Una pregunta Perdón que te interrumpan Es que La trans Ángela Ángela Ponce Ángela Ponce La que ganó Miss España Dice que sueña Con tener un hijo Y Carlos Gascón Que acaba de estar Con nosotros Él dice que Él En lo personal Ahora que ella es mujer No quiere tener hijos Pero que Ya están viendo Para que los hombres Tengan hijos Eso Está en una forma Platicada Porque hablo del sexo En el futuro Porque yo también Agarro anécdotas De mi vida Y entonces Cuento una aventura Con un par de aventuras Que tuve yo de chavo Cuando estaba yo En mis principios Ya sabes Este Erótico afectivos Pero te hablo De lo que va a ser El futuro En el sexo Cuando será Nada más Para necesidades Lúdicas ¿Por qué? Porque los niños Ya serán De alguna forma Ya De alguna forma No sonar Como Película gringa De eso Pero los niños Ya En primer lugar La ciudad de México Ya no puede tener niños Porque no pueden vivir Porque está contaminado Porque hay un espacio Entonces Ahí te lo explica Exactamente Que ya los hijos Los tienen uno De otra forma ¿Virtuales? Ya los tienes No virtuales Los tienes Pero ya los tienes En probeta Ya no tienes que pasar Por los nueve meses De molestias Y un año de no dormir Ya tu niño Lo tienes Con tu pareja Pero ya Está hecho de una forma Entonces El sexo Pues miedo Y no al mismo tiempo Porque entonces Tienes Tienes una gran cantidad De avances técnicos Y médicos Que los niños Están más sanos No tienes problemas Hereditarios Lo que son las células Madre Están conservadas De una manera Pero son cuarenta y siete Capítulos Y espero que El libro se llama El Orbix De Luis de Llano Suena interesantísimo Muy interesante Yo creo que te va a gustar Y de repente En este fin de año Lo puedes sentar A ver ¿Qué está pensando Este hombre En los años cincuenta? ¿Cómo era la zona rosa? ¿Y qué pasó? Porque tengo capítulos Bueno hasta Pero esos sí son de verdad Son de verdad Pero con la anécdota De cómo ¿Cómo es el momento? Porque el Orbix Me narra a mí El presente De lo que está sucediendo En esas décadas Y yo me meto En una historia Que yo viví O muchas de las Que quise vivir Si regresaras En el tiempo Luis de Llano ¿Qué escena? ¿Qué momento Te gustaría vivir? Nuevamente Hay cuarenta segundos De Abándaro De Abándaro Ay la encuerada De Abándaro Tú estabas ahí Pero perdón No hubo una encuerada Hubo varias Hubo varias encueradas No pero El sentir a doscientas cincuenta mil personas Tú tener el micrófono Y decir Ay que todo el mundo te contesta Es una Eso es impresionante Otra es el momento En que yo despierto De una anestesia Después de una operación De cáncer Y me dicen Te salvamos Éxito De otra forma Y de otras más Son mis hijas Que tú ya las conoces Que son para mí La vida completa De tenerlas y verlas Y en mi trabajo Pues profesionalmente Hay cosas que me dieron Mucha satisfacción Pero de todas De cada diez Que inventaba Tres funcionaban Y siete Aunque no lo creas No funcionaban No, no, espérame Pero es que eso le pasa A cualquiera O sea El que ve a alguien triunfar Lo que no ve Es lo que hay atrás De las ocho mil veces Que lo corrieron Que le dijeron No, Albert Einstein ¿Cuántas veces En el proyecto? No, no Si ven el proyecto final Pero no ven Todo lo que hay ¿Sabes que Coronel Sanders Se te dando Cuarenta años En poder patentar El Kentucky? Sí, claro Pero ahí te voy a decir Una cosa rápidamente Dice que cuando llegas A la cima Estás de salida Ah, mire Qué bonita frase Ya te acomoda Ya te vuelves cómodo Muchas gracias Luiz de Yano Gracias, Xenix Espero verte pronto Otra vez Y platicarte más Date una ojeadita En el fin de semana En los cambios Que vienen el día de mañana Porque no hablo De política No me estoy metiendo Porque no puedo predecir yo Ni puedo cambiar El futuro Del pasado Sí, de pitones o no Gracias Y no dejen de leer El horno No se vaya Ya volvemos Con nuestra sección De cine Y nuestro invitado Bueno pues Les quiero presentar A mis dos A un colaborador mío Que ya lo conocen Muy bien De cada semana Muchas gracias Mi querido Harry ¿Cómo están? Mi experto en cine Que tanto te quiero Y con nosotros Está hoy Verónica Bravo Una actriz Pero antes de ir con ella Y con su obra visceral Este ¿Qué nos vamos a ver Este fin de semana Al cine? Pues, Chanique Primero que nada Te invito el sábado Acepta Ándale, Chanique ¿A dónde? Vamos al cine, Chanique Vamos Los por uno Estos por uno El mundo Pero no hay promoción No hay promoción Nada más se crean La verdad es que Este fin de semana Hay nueve estrenos O sea, hay muchísima variedad Para ir a ver A la cartelera nacional Y vamos a empezar Hablando del más importante Que incluso estoy yo Seguro que va a estar fuerte Dentro de la categoría De los Óscares A mejor película Y mejor actriz Es Viudas ¿De qué va Viudas? Bueno, se trata Sobre un grupo de mujeres Que tenía como esposos A contrabandistas Este De mafiosos Gangsters Que de repente Haciendo un atraco Pues pierden la vida A quien estaban robando Este Pues obviamente Del coraje Y todo esto Se ensaña con estas viudas Con estas esposas Y ellas tendrán que realizar Un nuevo robo Que ya estaba planificado Por sus difuntos esposos Para tratar de saldar Esta deuda Y salir de todos Estos problemas Que tenían Con este mafioso ¿No? Entonces Es una historia Con bastante acción Con mucho drama Es un thriller Policíaco Muy bueno Y les recomiendo mucho Tiene un reparto increíble Con Viola Davis A la cabeza Liam Neeson Está Colin Farrell Está también este Michelle Rodríguez ¿No? Para los que son muy fans De Rápidos y Furiosos Entonces la verdad La verdad es que Yo estoy seguro Que Viola Davis Va a estar dentro De las candidatas A mejor actriz La película es muy buena Es muy intensa De calificación Le ponemos su 9.5 Chanik Órale Que se la recomiendo mucho Y sobre todo Que tiene mucho Esta temática Tú que eres tan codo Sí Ahora ya les puso A las viudas No la verdad Es que sí Y sobre todo Porque es muy interesante Que trae esta temática A la mujer Le gustan las viudas Andamos solteros Y esta es la viuda negra Esta es la viuda negra Y qué manito Bueno Después de esta película Tenemos algo Que es como para la familia Que se llama Familia al instante Es mucha alegría Mucha bondad En el corazón Se trata sobre El sistema de adopción No todos los inconvenientes Que hay Por ejemplo Aquí es en Estados Unidos Pero todo el proceso Que se tiene que realizar Para adoptar a un niño Y los problemas Que tienen estos menores De estar en el sistema De que Es muy difícil Encontrar un padre Y sobre todo Cuando ya son adolescentes Que tienen arriba de 15 Pues que es muy rara La gente Sí Es más difícil Ajá, o sea que los quieran Adoptar, ¿no? Que los quieran tomar En su hogar Se van más por los chiquitos Sí, y la verdad Es que es una comedia Que maneja muy bien Todos estos tonos emotivos La verdad es que yo entré Hicieron como una Ay, perdón Tu abonado la llamada Entré sin esperar mucho de ella Este Y la verdad es que salí Muy grato, muy feliz La verdad es que se la recomiendo Mucho Me gusta Para los que quieren ir en familia Es como una feria Mi querido Harry De Pero de niños Para darlos en adopción Sí En vez de pasar De cosas Artículos En pasar de niños Para que los adopten Sí, los protagonistas Tienen que ir como a esta fiestecita Donde están todos ellos Y tienen que convivir Y como ver con cuál es Con el que hacen click, ¿no? Y decidir adoptarlo Y son de esas películas Con las que sales como con una Sí, claro O sea, no sales estresada Ni angustiada Sino que la disfrutas, ¿no? Te diviertes Y lo interesante es que Cuando ellos hacen click Con esta chica Que ya es adolescente Que tiene 16 años De repente Cuando quieren hacer El proceso de adoptarla Se dan cuenta Que tiene dos hermanitos Entonces Ahí es ya el paquete Tienen que adoptar a tres Entonces tienen que ellos Empezar a ver Cómo ser padres Pero con ellos Entonces está muy interesante Madre, me encantó Y tienes cuatro minutos Para decir las otras cuatro Bueno, son dos películas de terror Una que se llama Cadáver Y la otra que es Malicious Que la verdad es que Son malísimas No se las recomiendo para nada Dan más risa que Terror Entonces ya partiendo de ahí O sea, ni Malicious ni Cadáver Ni Cadáver ¿De dónde son estas? Americanas Ah, ya Sí, basura americana Y luego Y luego tenemos el estreno Que podría ser el más comercial De la semana Que es Robin Hood ¿No? Que es este remake De la historia de Del rey de los pobres Que se encargaba de De sacarlos De combatir al rey Y todo este rollo Que la verdad es que Decepciona muchísimo Creo yo que es de los peores Estrenos del año Y le está yendo malísimo En taquilla Este, costó más o menos 150 millones de dólares Y ha recaudado cinco Ay, no puede ser Pérdida total ¿Y quién? Daron Egerton es el actor principal Y Jamie Fox ¿Pero quién fue el que metió En la inversión? Que no la va a recuperar Legendary Pictures Pero son de los encargados De producir esta Esta cinta Pobre Ah, se recuperan con otra ¿No? Sí Bueno, la verdad es que Esa fue una decepción Pero pues ahí está Robin Hood Que sí, nomás no No da el ancho Ella está muy sobado No es historia Pues es que ya es como Muy recurrente Y uno esperaría mucho Una nueva producción En esta actualidad ¿No? Tienes 30 segundos Para My Hero Ah, este es un estreno animado ¿No? Para los niños Para los niños de casita Sobre un mundo de superhéroes Todos los que nacen Tienen superhéroes Resulta que el protagonista No tiene ninguno De repente El mayor superhéroe De este universo ficticio Le hereda sus poderes Y él empieza como A salvar al mundo Y a tener amigos Entonces es como Para los niños del hogar Guau Y ahora sí Mi querida Verónica Bravo Estás en una obra visceral Ella solita En el escenario Con un monólogo Qué miedo Sí Porque hay que arreglarse Todo en memoria Y estar en tu juicio ¿No? También en los monólogos Si no puedes llegar borracha No, claro que no Bueno En ninguna obra Es ideal Que llegues borracha Bueno Una copita No pasa a tal cuerpo Ya ves a Alejandro Fernández No tiene ningún problema Pero bueno Oye Entonces Verónica Bravo Vas Está Fíjense Desde el 4 de noviembre Y vas a estar Hasta el 30 de diciembre ¿En dónde? Así es Es en la sala De la teatrería Que está en la Roma En Tabasco Número 152 Estoy todos los domingos A las 7 de la noche Domingos Trabajas Como chabelo Sí Pero tú a las 7 de la noche No, y tenemos función El 23 de diciembre Y el 30 de diciembre Pero Creo que la gente En esas fechas Está bastante relajada Sí, andamos buscando Sí, andamos buscando Entonces hay que trabajar Ni modo Y luego aparte Cuando te sientes solita ¿Y de qué se trata Visceral? Esta es la obra De Verónica Bravo En la teatrería Que va a estar hasta El 30 de diciembre Todos los viernes Domingos Domingos, perdón Sí A las 7 de la noche Entonces ¿De qué se trata Visceral? Visceral es una obra Que escribe y dirige Adrián Vázquez Que es un maestro En unipersonales Y se trata De una chica Que se despierta El día En que su madre Va a morir La van a desconectar En el hospital Está conectada Tiene cáncer Y está en fase terminal Y la van a desconectar Ese día Entonces la obra Comienza en la mañana Cuando despierta Y el trayecto Hacia el hospital Y todo lo que sucede En el hospital Pero en este trayecto Escuchamos sus pensamientos Sus recuerdos Va y viene Al pasado y al presente Y vamos entendiendo Un poco de por qué Es tan visceral Su forma de enfrentar El mundo Y está muy enojada Con todo mundo Entonces por momentos Es muy divertido Por momentos es muy dolorosa Está muy padre Pero nos podrías Un fragmento pequeño De tu obra Decirlo Sin manifestarlo aquí Pero decirlo Decirlo en el micrófono Pero lo más Es uno cortitito Pero que le atraiga A la gente Para que se vaya A la teatrería Les voy a Hacer el fragmentito Más controversial De la obra Que dice Me caga Que cuando terminen Te pregunten ¿Estás bien? Te vale verga cabrón Viniste nada más A coger No finjas cariño No hay un cuidado No hay una preocupación No hay nada Cierra el hocico Y lárgate ya Ah Ájale Se nos va a caer Salubridad Con razón Estamos solas Tú lo pediste Tú lo pediste Ahora te aguanto Así es Adrián Así de intensa Está tu obra Así es Muy bien Y terminas agotada ¿Qué tal si el chavo Quería de verdad contigo? Ella no cree Que eso sea posible No cree Está sentada en su realidad O sea Sabe lo que es Sobre todo Ha estado muy lastimada Por hombres en su vida Por su padre Por este Incluso por su madre Como que se ha sentido Medio abandonada Entonces Para protegerse Usted odia a todo el mundo Y no deja que nadie Entre Y cuando Se deja tocar de verdad Entiende a su madre De verdad Y como que su vida Ahí estás Ahí está Vero En la pantalla Para los que están en radio Está Pero usted era arreglada Y como despeinada Y como muy enojada Así Sí Como muy Muy Lastimada Un día normal Enojados con la vida Ya Es así Como una Como una fiera Con muchas heridas Que entonces Se quiere desquitar En todo Exacto Y ataca Para no Para que no la ataquen más Sí Por supuesto Siempre está la defensiva La mejor defensa Es el ataque Exacto Entonces Tú haces algo malo Y empiezas Es que tú Te lo hice Porque hace 25 años Me El huevo estaba frío Sí Así es Y por eso te acuchillé Y eso no quiere decir Que no esté muy sensible Y muy vulnerable Todo el tiempo Ahora Una pregunta Porque en Viserales Esta chica Que está sola Que no cree que nadie La puede amar En la vida real Mi querida Verónica Bravo ¿Eres casada o soltera? Recientemente soltera O sea Muy triste La disfruta Libre Sí Libre Y tú Vero Solís Yo estoy casada Claro Ah que padre Felizmente casada Y ahorita Precisamente Vamos a ver Vamos a tener Un desfile precioso De la ropa De Vero Solís De Josefina De Vero Solís Muchísimas gracias Muchas gracias Verónica Bravo Muchísimas gracias Muchas gracias No se vayan Ya volvemos Con la ropa más divina La mexicanita La mexicanísima Vero Solís Fresco se le llama Entonces La verdad Muchas gracias Por este momento redondo Son muy suaves Y gracias a Bimbo Y le voy a regalar A todo Radio Fórmula Y ahora sí Vero Solís Te quiero Te quiero agradecer Infinitamente Este divino regalo Que me hiciste Ay Chanik No hombre Por favor En el que Es que vean Qué belleza Mi camiseta Que dice Mexicanísima Mexicanísima Porque aguante Que también estamos En radio Entonces para todos Los que nos oyen En radio Eso no fue nada Eso fue Rosé el micrófono Con mi boobie Oye Pero ve Quiero decirte De que Esta camiseta Mexicanísima Es un Es muy tuyo Muy tuyo Muy de Vero Muy de Josefina Y muy Y muy de lo que Nos ha caracterizado En esta colección Chanik Que la verdad Para mí ha sido Tengo ya 22 años De carrera Mucha gente No lo sabe Porque me conoce A través de Josefina Porque ha sido La verdad Un impacto muy grande Yo digo que México Está de moda Mucha gente me dice No, no está de moda No es que sí La verdad La gente está Maravillada Con tener Cosas que tengan Que ver con México Con diseños Que tengan que ver Con México Y bueno Pues justo fue En esta ola De estas tendencias Que nosotros Estamos con esta colección Y quiero Aparte de Que les voy a enseñar Los regalitos Que me trajo Mi Vero adorada Que la amo Con locura Pero vean Aquí tengo A mis dos modelos Tengo a Ángela Que tiene precisamente Un chaleco gris Muéstranos Ángela A ver si te das la vuelta Es de la nueva colección De donde tenemos Como imagen principal El Cholo escuincle Y nosotros Desarrollamos Las imágenes Exactamente Donde viene Bueno La imagen del Cholo Del Jaguar Ya El Camaleón Y sobre eso Hicimos una fusión Haciendo una alusión A unos tipos Alebrijes Pero muy pop Nada como lo que Ya se ha visto Y conocemos De los alebrijes Entonces para los que No nos están viendo Quiero decirles Que es un chaleco Así Padrísimo Para la moda De cuadros Exacto Súper vestible Pero lo interesante De estas piezas Es que son bordadas a mano Traen detalles Como perlas Pedrerías Y nuestros parches Que son de estas imágenes De los Cholos cuincles En terciopelo Entonces es una mezcla De texturas Y materiales Pues ya de otoño Invierno Por supuesto Y esto es parte De nuestra nueva colección Y Angélica Angélica Nuestra otra modelo Trae puesto Un como abriguito Y le llamarías Tu abriguito Ajá Es un saco cuadros Este también Con bueno Este tipo de materiales Que imitan Una piel Son sintéticos Lo trae en el cuello Y pues también Con todos los detalles Del Cholos cuincles Los detalles que trae En la manga Por ejemplo Que son bordados Es el diseño Del peyote Y está bordado Con cristales Y en la parte De la espalda Te vueltas tantito Angélica Gracias Trae la imagen Del Cholo cuincle También con Con las letras Del Cholo A mí me encanta Incluir este tipo De imágenes Porque me gusta Porque me gusta Como la onda Divertida Yo soy muy divertida Con la moda Me gusta Experimentar Me gusta que la gente Se atreva Mira aquí estamos Viendo imágenes En pantalla A Marisol González Que le dio Ahora sí que la cara A esta colección De otoño e invierno Que es una mujer Bellísima Marisol Es una belleza Mexicana Muy auténtica Que la gente Quiere mucho A ver como Cuánto vale Por ejemplo Ahorita quiero ver A mi querida Ángela Que además Es la hija De Vero Solís Y nos está modelando Mi amor Pero trae Una chamarra de cuero Que si te volteas Mamita Que dice Solo Es de cuero Es de piel Pintada a mano Y bordada a mano Hablamos de los precios Chanik Bueno son muy variables Primero Esta camiseta Que además También está bordada La que yo traigo puesto Que es una camiseta Una t-shirt T-shirt De jeans Blanca Con pedrería Que dice mexicanita Esta como cuánto cuesta Y una Y cuánto cuesta Una chamarra Te quiero comentar eso No es una camiseta Normal No es las camisetas Los cortes Y telas Que venden En general Estas tienen Por ejemplo El acabado Si tú te fijas Está como Rotita Trae como un deslavado La camiseta O sea No es un corte Tan básico Si tiene su detalle Y bueno Es bordada a mano Una camiseta De esas está entre Mil cien A mil trescientos Pásame mis camisetas Para que veas Por ejemplo Este es un ícono De Josefina La de me cuelgo Hasta el molcajete Tiene su historia Y la voy a platicar Porque aquí está mi mamá También Y le voy a platicar Me acuerdo que yo estaba En la oficina Y le digo Mamá voy a sacar Unas camisetas Que me cuelgo Hasta el molcajete Y me dice Ay mixta Ahí la voy a comprar Y le dije Es que yo me cuelgo Hasta el molcajete No importa Le dije Las que haga Yo me las pongo todas No sabes Es un éxito Esta camiseta Es que si Las mujeres Nos encanta Colgarnos hasta el molcajete Y más las mexicanas Las latinas Somos muy Muy este Pues nos gusta Accesorizar Nuestra ropa Nuestro pelo Con los turbantes Con sombreros Ahora ¿Dónde encontramos Vero Solís? ¿Me pueden poner Por favor ¿Cuál es el Instagram De Vero Solís? Y también ¿Cuál es su página? Cuando ustedes escriben Ahí está Ustedes entren por Instagram Yo ya todo compro Por Instagram Y ahí está Arroba Vero Guión bajo Solís Ese es mi Instagram Exactamente Donde yo ahí Pongo muchos Exactamente Pongo muchos de mis looks Con las piezas de Josefina Cómo los mezclo también Porque la ropa de Josefina La puedes mezclar Con mucho tipo de prendas Y ahí está el teléfono De Vero Solís Si usted le quiere mandar Un Whats ¿Es para Whats o no? Exacto Ese es para Whatsapp Ahí está la venta directa 81 20 11 41 83 Otra vez 81 20 11 11 41 83 Usted puede Hablar por teléfono Y ve entre otras De las cositas Que tiene Mi Vero Solís Que la verdad Yo la conocí a través De mi preciosa Cintia Urias Que la quiero muchísimo Mi comadre Que es su comadre Que le hizo su vestido De novia No, el de novia No, el de novia No, pero le bautizamos Al Al A Jorjito Sí, soy una madrina Me da mucho gusto A Jorjito Y la de novia Y la de novia Se ve deliciosa Sí, bien rica Y la verdad Muy diferente A ver, ponte de espaldas Por favor, Angélica Mira qué divino ¿Qué es lo que trae? Trae el jaguar Y flores bordadas Este Ahorita el jaguar Es lo máximo, ¿verdad? Pues fíjate que nosotros Buscamos algunos animales Que fueran mexicanos Y los mezclamos Con algunos otros Por ejemplo, está el delfín Con orejas de conejo Y ahí hicimos una mezcla Chistosa, diferente Y que se viera muy pop Y al frente Trae un parche A ver, mi amor Te haces el pelo tantito Para un lado Para que se alcance a ver El parche Es el ojo del chelo squinkle Que también está bordado Guau No, no, no Qué impresión Y aparte Marisol González Fue como que su imagen De ahorita De la nueva colección De otoño y viernes Sí, se veía bellísima Sí, nos pueden enseñar Las fotos de Marisol González Para Para estarlas viendo Nada más Que trae ahorita El saco que traigo yo Este Ahorita en el programa Que también trae El chelo squinkle Bordado Los sombreros Los turbantes Vestidos de terciopelo Marisol se ve hermosa Aparte Súper profesional Una chava que Que tiene esa belleza Única No tienes la foto Vero Y pueden entrar a la página En línea también Que es el josefinamexico.com Y tenemos envíos A toda la república mexicana Josefina.com Josefinamexico.com Y tenemos envíos A toda la república mexicana Y a Estados Unidos Así es que Pueden Entrar directo a la tienda O a nuestro WhatsApp A ver, quítate tu chamarrita ¿Se puede? Para que la enseñe yo Para que vean Que sexy está Mira, a ver Que me vean ahorita Esta es la chamarra Que trae puesta Que se siente como de mink ¿Qué es esto? No, hombre Es como dijo ayer Galilea Un peluche Es peluche Pero ve Es peluche Tiene el ojito Los dos ojitos De protección Al suelo Escuincla Está súper calientita De él Y tienes Y ahí está www.josefinamexico.com Muchas gracias a mis modelos Gracias Ángela y Angélica Vero Solís Esta es la primera Pero espero que no La última vez que vas a venir Gracias, Chanik No sabes cómo te lo agradezco Gracias Muchas gracias a ustedes Que nos hace el favor De escucharnos Y de vernos de lunes a domingo Que Dios me los bendiga Hasta mañana Y ya saben Vero Solís Mexicanita Josefina Vero Solís Viva México Y viva la moda también Así